Bienvenidos a una emisión más de Noche de Museos. El acervo pictórico del Museo Universitario Casa de los Muñecos se encuentra conformado por una gran variedad de obras de artistas que datan del periodo nuevo hispano a la época contemporánea. Entre ellos, se puede apreciar obras de grandes artistas de los siglos XVII-XVIII. Tal es el caso de Jerónimo de la Portilla, pintor crascalteca de quien se conservan dos cuadros realizados al óleo sobre lámina de cobre. Si bien no se cuenta con datos de su nacimiento y muerte, el historiador poblano Francisco Pérez Salazar Iaro menciona que sus padres fueron Juan de la Portilla y Micaela Lobato y que el 13 de junio de 1689 se casó en Puebla con Micaela López de Galarza. En el Museo Universitario se resguardan los cuadros titulados La Crucifixión de Cristo y Camino al Calvario Jesús se encuentra a las Santas Mujeres, ambas obras firmadas por Jerónimo de la Portilla. Cabe destacar que el desarrollo de técnicas artísticas en distintas partes del mundo durante el periodo virreinal fue de vital importancia para los pintores nuevo hispanos, mostrando una gran variedad artística en sus trabajos. Esta considerable producción se inició con la importación de obras de arte, esencialmente en España, Flandes e Italia. En este contexto, la influencia de estas técnicas jugó un papel importante en los pintores de la Nueva España. El uso de metales como soporte pictórico viene desde tiempos antiguos. Sin embargo, la pintura en óleo sobre lámina de cobre surge en Italia hacia 1530, aunque los flamencos hicieron suya la técnica ya que se adecuaba magníficamente a su gusto por los detalles e intenso colorido en su paleta de colores. Derivado de la importación de obras, es así que entre los artistas de la Nueva España, esta técnica echó raíces entre los principales autores de pintura sobre lámina de cobre. Encontramos a Luis Juárez, Baltasar de Chávez y Vía y Alonso Pérez de Herrera. En la sala 2 del segundo piso del Museo Universitario se resguarda la Crucifixión de Cristo, de dimensiones de 32 x 33 centímetros. En esta obra de pequeño formato, Jerónimo de la Portilla recrea en el pleno sentido de la palabra un momento tan dramático como la muerte de Jesucristo. Podemos observar que el personaje central en medio de la multitud es Jesús crucificado, cuya figura está bien lograda. A los lados se colocó a los dos ladrones, Dimas muy inclinado hacia el maestro y Gesta sin actitud renegada. Ambos se cubren con indumentaria de la época del pintor, en cambio Cristo lleva un sendal. Todo se desarrolla en un clima de tinieblas. Las figuras de la Virgen María, Magdalena y San Juan se encuentran al pie del madero, apenas y se diferencian de la muchedumbre que observa el tormento. Destacan algunos jinetes armados, evidentemente soldados. Algunas mujeres cargan a sus hijos y están en auténtica tertulia. Uno de los soldados participantes de la escena sostiene una banda con la inscripción SPQR, que significa Senatus Populus Que Romanus, cuya traducción es el Senado y el Pueblo Romano. En la parte superior de la Cruz de Jesús se encuentra el retrero Inrit, acrónimo de Jesús Nazarenus Rex Iudaerum, es decir, Jesús Nazareno, rey de los judíos. En la obra Camino al Calvario Jesús se encuentra a las santas mujeres de dimensiones 32 x 32.5 cm. El artista plasma el pasaje que tuvo lugar entre la enorme muralla de Jerusalén y el arranque de Golgota, dejando al fondo un cielo muy dramático. El claro oscuro permitió al autor resaltar estos detalles. Observamos cómo la muchedumbre rodea a la comitiva que conduce a Cristo al patíbulo, agobiado por el peso de la cruz, incluso a pesar del auxilio del sirineo. El maestro se destaca, ya que rompe la oscuridad. Frente a él están las santas mujeres, principalmente su madre, que afligida lo contempla. En el caso de los personajes sagrados, los atuendos siguen la tradición, en cambio la multitud está ataviada con los moros del siglo XVII. Un detalle que se repite en ambas obras es el grupo de mujeres que se encuentran sentadas. Observamos a una madre que está amamantando a su hijo, mientras mira la escena acompañada de otro niño y un perro. Los soldados son romanos, aunque las armaduras de los jinetes corresponden a la época del pintor. Estas obras son una muestra de la influencia que la pintura flamenca tuvo en el desarrollo de los artistas novohispanos, en la que destacan el uso de pequeño formato, en lámina de cobre o tablas en lugar de lienzo, así como el manejo de los colores intensos, luminosos y vivos, la habilidad técnica, lo minucioso y el gusto por el detalle. Agradecemos que nos acompañen en una emisión más de noche de Museos Virtual. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram como Museo Universitario Casa de los Muñecos.